Bueno gente, yo soy Pedrito M Y acá tengo un video común y corriente En un lugar donde todo, cualquiera puede hacer un videoblog De una, bueno Concha la otra vez, boludo ¿Qué te gusta de dónde? ¡Yo casi, hijo de puta! Pedrito me va a caer ¡Ah! ¡Ah! ¡Roger! ¿Me pasa la cápsula? ¡Garito! 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 ¡Turn down the wall! ¡Woo! 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 ¿Qué están haciendo chicos? Ayan ¡No, there is nothing at all! Pero primero, déjame tomar un selfie. Corre, corre, corre Sube, sube, sube el auto ¿Se escucha culiado? Si, 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 corre Apagarme el bus ¿Se escucha en serio? Si Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Pedrito de ¿Qué edad tenés? Acabo de cumplir mis 18 anitos ¿Estás listo para esto? Anda Mario ¿Es el mismo tiempo? ¿Fu vez que estoy haciendo el auto? ¿Estás bien? No, no me he 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 No quiero nada, no quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada ¿Qué es Facho? Mira el pelito de Santi ¿Qué? ¿Pues a ver, por favor? ¿Puedo? 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 Pedrito Haceme un videovlog de esta Puto Hola gente, doy por Finalizado el video Bueno Ayer fue el cumpleaños de Pedrito y hoy es mi cumpleaños así que feliz cumpleaños Conten a la gente que fuimos a hacer anoche para festejar nuestros dos cumpleaños Conten a la gente que fuimos a hacer anoche Sabemos aquí noto y pasó algo muy bizarro Estábamos bailando y 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